Buenos días, primero que todo agradecerles a ustedes este espacio tan maravilloso que nos están dando en el día de hoy para bueno presentar a este grupo tan talentoso, sinceramente agradecida con mi Dios y dándole gracias también a ustedes por permitirnos darnos a conocer con este nuevo proyecto. Como decía Juan David, aquí está el grupo Chispa del Vallenato, es un nuevo grupo, bueno es un nuevo grupo que aparece en los medios de comunicación y en este prestigioso periódico, pero ellos vienen haciendo un trabajo desde hace muchos años. Nuestro compositor que tengo aquí al lado, Raúl Coneo Díaz, que desde hace 20 años viene componiendo canciones, hoy ha tenido la gran oportunidad de hacer presente esta canción a través de nuestro cantante en la voz de Luis Correa y de nuestro acordeonero que también nos acompaña en el día de hoy. La verdad pues estamos seguros de que todo este trabajo que estamos haciendo porque lo hemos colocado en manos de mi Dios va a ser de gran éxito y también agradecerles a ustedes esta gran oportunidad que nos están dando en el día de hoy. Aquí les presento primero que todo a nuestro compositor Raúl Coneo. Bueno, buenos días. Agradecerles de corazón por esta gran invitación que nos han hecho al periódico Exol. Sí, como ya lo había dicho la doctora, soy Raúl Coneo, el compositor de la canción Enamorado. Pues esta canción viene con un estilo único, basado en lo tradicional, con instrumentos musicales modernos. La idea es que no se pierda esa tradición vallenata que durante tanto tiempo se ha mantenido y a través del tiempo, debido a las grandes ventas que han tenido algunos cantantes, no es por criticarlos, pero le han hecho una serie de cambios que para bien o para mal están en el folclor. La idea de esta canción, que fue una canción totalmente romántica, considero yo, que se escuche en Cartagena y en todo el territorio nacional. Esa es la idea de la canción. Letras convertidas en melodía. Esperemos que sea del máximo agrado del público. Aquí con el compañero Luis Correa, que es el cantante, que me graba mi primera canción. Yo tengo rato componiendo, pero debido a mi trabajo, estaba un poquito ausente de esto. Tengo aproximadamente 20 canciones compuestas. Es la primera que me graba el señor Luis Correa, de nombre Enamorado. Una canción en donde el hombre le puso corazón, una excelente voz. Y aquí nuestro acordeonero, que también nos acompaña en el día de hoy. Esperemos que sea un éxito y que sea de su agrado. Ya yo venía haciendo unas canciones en el 2010, un proyecto al lado de un acordeonero, Pedro Pérez, donde grabé 14 canciones. En esta ocasión traigo esta canción enamorada de la autoría de Raúl Coneo, que la doctora Rubi María es nuestra manager representante. Está al pie con nosotros, acompañado de un gran acordeonero, Luis Vega, muchacho de mucha trayectoria y de una dinastía, la dinastía de los Vegas. Buen acordeonero, buen músico, buena persona. Y muchas gracias nuevamente les digo por este gran apoyo que nos están dando a través del periódico El Sol. Bueno, aquí ponemos este proyecto en las manos de Dios. Primero que todo, para ver si nos apoya, pues, para que se gira adelante con esto, con este sueño, con esta idea que traemos nueva. Y esperamos, pues, que les guste, que les guste y nos apoyen. Nunca pensé que en la vida, después de rogar y rogar y rogar, después de una gran partida, y al paso del tiempo te vuelvo a encontrar. Siento que laten mis venas, cuando te recuerdo, qué lindo placer. Cuando me abrazas, me besas, reina consentida, tú eres mi mujer. Enamorado, enamorado, vivo de ti, enamorado, vivo de ti, mi amor. ¡Suscríbete al canal!